¡Qué linda que está! Bueno, querida, vamos a hacer unos buñuelos de la selga. ¡Clásico, ¿no? Si usted empieza a freírlos, esos bocaditos de la selga riquitos... ¡Mire cómo gira, cara! ¡Qué lindo! Todo gira. ¡Ahora todo gira! ¡Todo gira, eh! Me quiero parar en esa tabla a ver si gira conmigo. No creo que gira. ¿Podemos saludar a alguien que cumple años? ¡Sí! ¡Es un tema muy importante! Es alguien muy importante y muy querido por todos nosotros, el señor Marquis. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El señor Marcos! Porque cuando cumple años va a la premisa. ¡Pruquería, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué se hizo? ¡Rulo, ahora! ¡Se me hacen los rulos! ¡Se me hacen los rulos! ¡Se me hacen los rulos! ¿Cuántos años cumple? ¡34, Cali! ¡34! ¡Rapostando a la tiñela! ¡34! Bueno, felicitaciones. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La vida por delante, mi viejo. ¡Muchas gracias, Adela! Arranquemos con los buñuelitos. Tenemos a selga. ¡Sí! No van a ser unos buñuelos muy convencionales, en el sentido que aparte de la selga y el ajito, le vamos a poner un corazón blando y un corazón crocante. Dos corazones. ¿Dos corazones? Dos corazones. Bien. Por un lado, tomatito, refrescante. Por el otro lado, pancetita. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Con vista renovable! ¡A mi corazón! O sea, como... Como esto va a quedar crocantito en el corazoncito. Parece muy bien. Como la pancetita. Así que me voy para allá. ¿En Colombia se come panceta? ¿Cómo? ¿Sí? Le dicen tocineta. 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 Se come mucho. Sobre todo en la zona del Caribe. En Barranquilla, en Cartagena. Ahí es donde están los manes y las evas, que son las mujeres. Se come mucho la tocineta. Hay muchos cerdos. Son cerdos raros, es verdad. ¿Por qué? Porque, ¿cómo son? Imaginate, tenés la idea del cerdo con la cola así. ¿Enroscada? No. Tienen cola larga y con una especie de... No, 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 es mentira. ¡Es un cero! ¿Será que es una mezcla? ¡Es un león! Es como una formación genética para espantarse las moscas. ¿En serio? ¿En serio? Son unos chanchos grandes y tienen la cola finita y larga. Y se panta la ancho. Chancho grande, ¿no? Chancho grande. Chancho grande. Chancho grande, ¿no? Chancho grandote, pero delicioso. ¿Cómo se come de rico en bolsillo? Arepas. Aparte de las arepas, ¿no? Claro. Claro, esas cosas emblemáticas. ¿Cuál tenía Diego Siguri que comió? ¿Cómo? No, mire. Yo hice una especie así de tour. Imagínense que no voy a quedar mal. Voy cada seis meses. ¿Qué voy a decir? Así, a Greta, no. Diego Siguri, no me deja. ¿Sabe qué? Me manda una patada y me saca a Panamá. Claro. Me tengo que adaptar a la situación. Uno llega de invitado, no va a andar con pretensiones, ¿no? Entonces, la arepa. Dígalo, Carla, dígalo. Suéltelo, suéltelo. Suéltelo, suéltelo. La carimañola. Ah, la, la, la. Ay, ay, ay. El dedito de queso. ¡Oh! Que casualmente son fritos, ¿no? Todo frito, todo frito. Todo frito. A la mañana frito. El jugo de corozo, que es una planta ácida, colorada como la sangre y ácida, riquísima. Ah, sí. Este, riquísimo. Eso sí es fungurativo. No, es fundamental. No, 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 no aumentemos. ¿Y agua mineral? Agüita mineral. Agüita mineral. ¿Qué es? Está flequito. Pero no, caminé mucho, vi muchas clases, clases, nunca más clases. ¿En serio? Me agarraron de punto, claro, el bobo va cada seis meses. A la mañana, a la tarde y a la noche. No. A la mañana, a la tarde y a la noche. No, 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 no. Bueno, che, arrancamos para estos buñuelitos con un poquitito de tocineta ahumada. Bien. Que la estamos salteando y desgrasando, pero la grasa va a quedar ahí adentro. Muy bien. Con todo el gusto y el sabor. Y le vamos a sumar un poquitito así de ajo garlic. Qué rico. ¿Qué le parece? Sí, bien. Entonces, una vez que usted tiene más o menos tostadito, como si fuese un tostón. Qué bueno los patacones. Los patacones. Los patacones. También me comí en cada... Porque no son los patacones de la época ya del ministro que te clavó con la plata. No, no, no. No, no, no. Se hace con el plátano maduro. Exacto. O con el plátano guineo, que es la banana convencional nuestra. Se aplasta, se aplasta, se aplasta, se aplasta, se achata y eso se tuesta. Ah. Y se dora. Ah, no se fría. Yo creí que se fría. Queda como en una planchita, tostadito, doradito. Qué rico. Y arriba de eso le pones todo. La Virgen María, el Espíritu Santo, todo. Me rodeé con por. ¿Por qué no se hace una receta colombiana dentro de poco? A mí me gustaría. Hagámosla, hagámosla. Hagámosla, hagámosla. Porque vemos que los alfacones los trajo. Claro. No, no hay alfacones en Colombia. Tiene... Tiene... Dulce de leche, argentino pretencioso. El dulce de leche, ahí en todos lados. Vamos, la cajeta en México. Criada de rosas. Es todo el lado, che. Bueno, viejo. ¿Aca qué le estamos poniendo? Todo para los buñuelos, ¿no? Todo para los buñuelos. Volvamos a la realidad. Que es la única verdad. Es la única verdad. La pacetita ya doradita. Mientras tanto están ahí flotando los buñuelitos fritos. Qué ricos que son. Yo creo que a medida que salen los tenemos que probar igual. Hay que ir probándolos calentitos. Calentitos los buñuelos. Un buñuelo está ahora bien, bien. Cocilita ahumada. Y un mate también, ¿eh? Ajito. Tomatito. ¿Le puedo poner un poco de sal? Me vengo para acá. No me la de de mano, aunque sea su cumpleaños de Jetta, ¿eh? Por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponerle un poquito a esto de sal por el tomate. Más que nada. Y ahora sí. ¿Y ahora? Vamos con una peluca. Importantísima. Querido Silvio Soldán, un beso muy grande. De acelga. No, eso sí. Qué frondosa cabellera. Qué frondosa cabellera. Todo se achica. Todo esto, ¿sabes? El tiempo achica todo. Se va a reducir, se va a reducir. Se va a achicar, se va a achicar. Y lo vamos a tratar de, en la medida que las hojas, que están tiernas, se pongan bien frágiles, se apachuchen, se vayan bajando, se van a ir mezclando con la pancetita ahumada y con el tomatito. Entonces, en el mientras tanto, nos vamos a ir a una Laura Pausini con la pancetita. Ah, bueno. Fíjate lo que tengo. Aquí los rollos de cocina y servilletas de la familia Sussex, ya que son ideales para limpiar, secar y absorber frituras. Sussex absorbe de verdad. Sussex. Máxima absorción para cada rincón de tu casa. Bueno, fíjate que rápido que esto está bajando, ¿eh? Lo vamos mezclando. Baja, baja, ¿eh? Va a quedar delicioso. En el próximo bloque, obviamente, que vamos a hacer toda la... Y armando. Claro, toda esa mezcla con sabida para hacer unos buenos buñuelos. Y ustedes, obviamente, que tienen un montón de cosas que hacer, ¿verdad? Bueno, Cala, una semana pensando en la receta para el día de hoy. ¿En serio? Bien. Voy a hacer el arroz con pollo de mi abuela Juana. ¡Uy, qué guay! ¡Qué lindo! Lo felicito, lo felicito. Gran receta, con fósito mate. ¿Y usted, mi reina? Tarta de frutillas. Están en estación, así que tarta de frutillas para todo el mundo, con crema pastelera en el medio. Y todo lo que tiene que tener. ¡Mira lo que es eso! Una barbaridad. ¿Y cómo gira? Eso y muchísimo más con invitados especiales que ni te cuento. Van a sonar, cling, 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 cling. Vicente Campana, que viene el día de hoy. Picnic, salir en remera. Tirarse en el pastito y descuentos increíbles. Eso que te está pasando se llama primavera de ofertas en ribeiro.com.ar. Minicuotas Ribeiro, primero la gente. Mirá. Minicuotas Ribeiro te ofrece celular LG Kite Libre con tarjeta Ribeiro a 1.899 pesos. O en 12 cuotas en interés con tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicuotas Ribeiro, primero la gente. Minicuotas Ribeiro, primero la gente. Llega la promo 4x1 de Toro. Canjea 4 laterales de Toro Tetra por un riquísimo vino toro de regalo. Toro, 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Can't keep my hands to myself. Terminó el día y el pelo lleno de frizz. Nuevo acondicionador 3 Minute Miracle de Pantene. Reforzado con el poder de la ampolla. Repara el daño extremo en 3 minutos. Pelo brillante y sin frizz hasta el final del día. 3 Minute Miracle de Pantene. ¿Y vos? ¿Qué esperas? Vuelve, vuelve, vuelve. ElectroCeyla Fravega. Sí, vuelve la mega liquidación en Electro. De los jueves 29 al domingo 2. Mega descuentos y hasta 12 cuotas sin interés. No te lo pierdas. Este fin de semana ElectroCeyla en Fravega. Fravega.com. ¡Prepárate! Se cae, se quiebra. No tienes fuerza. La caída severa del cabello puede ser causada por estrés, mala alimentación o cambios hormonales. Nuevo Megasistin Max. El tratamiento intensivo que detiene la caída severa del cabello. Megasistin. Salud desde el interior. Desperta tus sentidos con el nuevo ser Marquis. Marquis. Una torta hecha postre. Marquis. Con una textura única que se funde en tu boca. Marquis. Con delicioso sabor a chocolate y menos de 99 calorías. Marquis. Proba el nuevo ser Marquis a solo 11,99 por pote. Pa, tuve un problemita sacando el auto. Apenitas lo hice. Torta. Torta. Eso. ¿Por qué no hacemos una torta? Casan Creme, dulce de leche, galletitas, un lujo. ¿Vamos? ¿Vos sabés cuándo ponerle tu toque? Ponéselo con Casan Creme. Todos tus platos con el sabor y la liviandad que solo la nueva receta les puede dar. Ponete liviano. Ponéle Casan Creme. Y aproveché el pack familiar con 25% de ahorro. No podés controlar la suciedad y los gérmenes. Controla tu limpieza y desinfección. Ahora Ayudin Lavandina en Gel tiene una nueva fórmula más espesa que te permite mayor precisión al aplicarla y evita derrames y salpicaduras. Eso es más control para tu poder de limpieza y desinfección. Ayudin. Hermosamente fuerte. ¿Qué tienes tan corte de leche? ¿Qué tienes tan corte de leche? ¿Será que tiene vitaminas? ¿Y amigas? ¿Será que tiene proteínas? ¿Será que te creces no sientes? ¿Será un nene súper fuerte? La leche se toma con amor. Sí, así creces como un león. ¡Bah! Y uno, y dos, y tres, tres, tienes Sancor Bebé 3. Nueva fórmula mejorada. 26 vitaminas y minerales, prebióticos y omega 3 y 6. Sancor Bebé 3. Nutrición completa más defensas. Hoy vamos a hacer unas riquísimas empanadas de carne con tapas para freír de tapa manía. Primero, rehogás la cebolla, el morrón y el ajo rallado. Agregás la carne picada, espolvoreás el huevo picado y las aceitunas y está listo para rellenar y freír. Una marca familiar que disfruta con lo que hace. Tapa manía. Manía por lo rico. Candela, te invito a sumarte a la convocatoria nacional inspirando emprendedores y formando empresarios. Comunicate ya mismo al 0810-333-3604 y sumate a Candela. Llama hoy mismo al 0810-333-3604 y comenzá a proyectar tu futuro. Muy bien, aquí estamos señores y seguidores. Fíjense cómo están. Permiso, Cala. Lo van sacando. Calentito, calentito. Calentito, calentito. Con limoncito, ¿no, Cala? Limoncito. ¡Wow! Che, vean que... ¿Se puede probar? Sí, pero por supuesto, Juan. Voy a alargar todo. El aceite está a la temperatura adecuada, el estado óptimo. No, no son de ensopar demasiado. No. No son de ensopar demasiado. Yo le digo cómo me gusta comerlos a mí, es una tontera, ¿no? Pero... No, señor, por favor, su gusto. No, no, vean nada, ya está ahí mostrado, mirá. Este, este es el gran secreto. El limoncito. Limoncito. Ya secó, le tiro una chorreadita, lo abro. Qué rico. Y nada, haces justicia vos que podés. Ah, me dijo alguna vez, Cala. Miren, no se queme, muy bien. Qué lindo. ¿Está bueno? No, 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 ricor, ricor, ¿no? Y encuentra ese tropezón crocante ahí como del... Casi medio noco del tropezón. Cuidado, cuidado. Casi medio noco del tropezón. Bueno, entonces, el salteado de las acelgas bien limpias, que usted ya vio hace un instante, si no se lo repito, le sacamos y recuperamos y guardamos como si fuera oro, las pencas, porque seguramente eso va a hacer que Juanito dispare alguna receta más moral. Lo sabe, la rompió la semana pasada, las pencas. Y después, bueno, lo salteamos con ajo, con sal, con pimienta, con la pancetita y el tomatito. Eso dura exactamente tres minutos, nada más. Ahora, ya tenemos toda esa parva del salteado de la parte verde, que usted se dará cuenta en una cosa así, un pelucón afro y noche. Y se hizo chiquitito. Bueno, lo conveniente es que lo deje enfriar un poco, que tome temperatura ambiente. Y ahora vamos a hacer el pega-pega, para hacer los buñuelos. ¿Cómo pega eso? El clásico aparato aveniente. La masa para hacer los buñuelos, con B, no muñuelos. Para eso, tenemos la harina y me estaría faltando... Algo clave. ¿Dónde están los huevos? Voy a buscarlo a la gallina. ¡Ay, qué pobre, Rupo! Sígame, por favor, doctor. Discúlpeme, señora, seguramente acá... ¿Están ahí? No, no, cara. Hola, sí. ¿Los huevos? Esa es utilería, cara. Suena a cualquier cosa. No, no. ¡Está vacía, se la vela! ¡Revise, revise! Está la jaura, está una jaura. ¿Quién puso esa? La jaura, no. ¿A quién pone la maceta con una jaura? ¿Quién va a poner una maceta dentro de la gallina? No, acá no, acá menos. No, ahí no, ahí no. En el freezer hay unos cuantos. No, sígame, por favor. Sígame. ¡Oh, genial! ¡Mire usted, malabarista! ¡Acá está! ¿Dónde están los huevos? ¡Qué miseria, chica! ¡Qué miseria! Estos son los huevos. Acá están los huevos. Dos, tres, cuatro, cinco... Voy a llevar media docenita. Gracias. ¡Guarda! ¡No se enrosque, maestro! ¡No se enrosque! ¡Eso! El que vio ahí es el señor Ezequiel... ¡Ordigosa! ¡Ordigosa! ¡Ezequiel Ordigosa! ¡Ezequiel Ordigosa! ¡Ordigosa de pizza! ¡Mirá vos! ¡Ordigosa! ¡Casi se dé nunca, hermano, eh! ¡La tiene clarísima! ¡Ordigosa! Hay un... ¿Cómo no se le rompe la masa? Hay un familiar ahí, hay un marquito, un Diego Cibori Morocho, un Ronaldinho... ¡Hay un Ronaldinho! ¡Ezequiel Ordigosa, malabarista de pizza! ¡Pero qué masa de pizza, Carlos! ¡No se le rompe la masa, es increíble! ¡Qué bárbaro! ¡Más quizá lo comía, eh! ¡La tiene atada, bien! ¡Muy capo, muy capo! ¡Qué bárbaro! ¡En un minutito nada más! ¡Que nos enseñe! Como le habíamos dicho, comenzó la Semana de la Pizza de Cociniones Argentinas. ¡Qué bueno! Así que vos vas a meterte en el WhatsApp y vas a empezar a decirnos y contarnos, si querés, por supuesto, calá que quieras, cuál es tu pizza preferida. ¡Oh! ¿Cuál es tu pizza preferida? La pizza margarita, la pizza. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ah, pero aparte de los toppings, las maneras de hacer, porque acá se han hecho pizza rellena, rellena de rellena, torre, grande. ¡Volvia, la parrilla! Ya se han hecho fritas, fritas también, se van a hacer, cara, se van a hacer, buñuelos también se van a hacer. Yo sé cuál es su pizza preferida, me contó Silvia. ¿Cómo voy a estar? Me contó Silvia cuál es su pizza preferida. ¿Cuál? La de palmito y salsa, ¿cómo? ¡No! ¡No, no, no! ¡Ole, el dentro! Esa es una pizza. Todo lo contrario, nada que verla. La Juanita le gusta de huevo, rachado. ¡No! Es una pizza, ¿eh? ¡Es una pizza, Claudia! Bueno, ponemos seis huevos acá. Sí. Le ponemos sal, le ponemos un poquito de pimienta y ya vamos a empezar a armar esa argamasa. Lo voy a pasar a este que es más grande. Bien. Y si usted me pasa un batidorcito, arrancamos con esa masa para hacerlo buñuelo. Bien. Que es muy parecida a la masa que se utiliza para hacer panqueques. ¿Panqueques para ver? Sí. Claro. Panqueques o crepes. Sí. Con la diferencia que es un poco más consistente. Durita. Un poco más espesa. Más espesita. Porque la idea es que toda esa masa atrape todo lo que vos querés buñuelar. Bien. Y entonces, si lo hacés muy líquido, no, se va a escapar. ¿Y el ahojo le pone? ¿Qué, qué? ¿Y el ahojo le pone cala? Sí, como ves la estoy pesando. Ni contar puedo. El avión llegó a las cinco de la mañana. ¡No! ¡Cala! Durmiendo con los ojos abiertos. Y el jet lag, cala, el jet lag. El jet lag. ¿Qué jet lag? ¿Pero no durmió ni una siestita? Ni una cosa. ¿Qué diferencia de horario hay? Son menos dos. Claro. Dos horas menos. Bueno. Dos horas menos. Y menos quince que no durmió directamente. Claro, una cosa por el estilo. Pobre. Así que estoy en piloto automático. Bueno. No, pero está muy bien, ¿eh? No está haciendo muy bien. No está haciendo muy bien. ¿Qué dicen? No, no digo nada. Me hablan de diecisiete a la vez. Hacen señas. ¿Quién se está muriendo? ¿Qué se dice? Me parece que Boca metió cuatro goles. Ah, que va hasta las cuatro. Ahora entiendo. No, dicen que Boca metió cuatro goles. Sí. Y está bien. Y River empató con defensa. Sí. Muy bien. Muy contento con toda esa historia. Qué barro. Quiere ganar un campeonato, una cosa así. Qué barro. Muy bien. Che, bueno. Ahí fueron los huevos. Fue la... ¿Cómo se llama? La harina. Le vamos a poner... ¿Voy a poner soda? Sí. Le voy a poner soda. Háganle soda. Háganle un chorrazo ahí. ¿Qué? ¿Qué? Le voy a bañear. Cuidado con eso. Yo que siempre chorré. Tengo el aceite. ¿Cuál es el aceite? Guarda con el aceite, ¿eh? Bueno, eso es para... En vez de ponerle leche o ponerle agua, póngale un poquito de soda. Dicen las abuelitas que queda mejor, que queda más espumoso. Se inflan un poquito. Se inflan un poquito. Y ahí ya... Ya, claro, podría ser una fresca mucho mejor. Y ahí ya lo tiene y ahora le descarga toda la mezcolanza esta. La pizzería. Acá, que había hecho de la delicia, de la selguita, con la cosita crocante y todo eso. Y ahora vamos a terminar de condimentar con una excelentísima nuez moscada de dos anclas. Cochileros Argentinos utiliza la línea de especias dos anclas. Dos anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Ahí está. Corazón. ¿Sabés que la cumbia en Colombia es distinta? Es hermosa la cumbia en Colombia. Es diferente. Sí, sí, es linda. ¿Cómo es? Es diferente, tiene otro ritmo. No es tan acelerada. Pero, ¿se llama cumbia también? Obvio se fue creada en esta zona. Sí, en Cartagena y demás. No sabía. ¿Tú en Cartagena? Sí, hay un ícono de la cultura colombiana que se llama Totó. Totó la Montesina. Es una señora que ha venido a dar espectáculos acá. Grosa, grosa. Es el ícono de la cumbia. Mira. Hay que escucharla, ¿eh? Y tiene otro ritmo. Es otra cosa. ¿Nada que ver? Otra cosa, nada que ver. ¿Y bailó un poquito, Calita? Y yo siempre estoy bailando. ¡Telendo, Cala! Parece que es esto que suena, Cala. ¿Ves que hay otra cosa? Totó la Montesina. Grosa, grosa, grosa. ¿Tú eres un multiclón? ¿Tú eres un multiclón? ¿Tú eres un multiclón? ¡Qué lindo! Vení, Marquitos, vení, Camilo. ¡A bailar! Dale, Marcos, que por el salio. Si no bailas, no me harás más, papá. Esto no es mi corazón. Te gasto una vida. ¡Bailarín de... Marcos bailan muy bien, ¿eh? Yo lo veo con rumba, merengue... Salta. ¡Salta! Los mensajeros de Colombia. Los mensajeros de Colombia. Amigos nuestros. Bueno, che, ahí tiene la masa entonces y la va a empezar a freír. Estoy corriendo recto. Pero hoy, si mal no recuerdo...